La importancia de la conexión IgG con cándida. Hay laboratorios, yo conozco dos, uno está en Estados Unidos y otro en España, que miden también la reacción, esta respuesta de alergia retardada, esta respuesta que pone en marcha anticuerpos IgG frente a cándida. Es un dato muy importante ya que muchas veces ese aumento de reactividad, esa disposición hacia la autoinmunidad puede estar marcada por una candidiasis. Entonces, solo retirar los alimentos, si no tenemos en cuenta este sobrecrecimiento de cándida, pues no va a haber los resultados adecuados. Por esto, como por tantas otras razones, no puede haber un protocolo. O sea, podemos hacer un esquema, podemos dar todas las pistas que se puedan, pero no podemos hacer un protocolo, por ejemplo, de tratamiento de alergia alimentaria tipo 3. ¿Qué suplementación o qué protocolo seguir? No, porque tenemos que individualizar y tenemos que saber si esto está detonado por una candidiasis o acompañado por una candidiasis o por otros sobrecrecimientos bacterianos y casi siempre está acompañado del síndrome de hiperpermeabilidad intestinal. Pero no es lo mismo tratar una permeabilidad intestinal aumentada en contexto de disbiosis con aumento de proteolíticos o en una disbiosis con parásitos o en una disbiosis de otro tipo. O sea, cada disbiosis de verdad que es un escenario que requiere totalmente la individualización. Por eso, en el curso tratamos de dar toda la información necesaria, que tengáis todos los elementos para comprender el tema de microbiota y después saber qué hacer por datos clínicos, por datos analíticos y por toda la información que podáis tener. Cándida es directamente, provoca aumento de permeabilidad intestinal, o sea, crea unos microagujeritos por los que se infiltra todo tipo de sustancias que estén circulantes en el intestino. Autismo, esclerosis múltiple, depresión, fatiga crónica, fibromialgia, todos estos entran dentro de los síndromes de sensibilización central de los que vamos a volver a hablar un poquito en la parte de histaminosis. He aumentado el tema y he preparado otra presentación que estaba de base pero la he ampliado sobre histaminosis porque el tema de histamina es súper importante y tener claro que puede haber un aumento de histamina o una mala degradación por diferentes causas también es muy importante porque imaginaros, ¿no? Y dices, ¿cuál es el tratamiento de la histaminosis no alérgica? Y dices, depende, depende, porque si hay histaminosis por déficit de edad podemos apoyar con diaminoxidasa y ir tratando el intestino. Pero si lo que hay es un exceso en el consumo lo que tenemos que hacer es una dieta baja en histamina. Las personas, por ejemplo, que comen mucho envasado, refrigerado, congelado, que hacen la comida, por ejemplo, para tres días, pues va aumentando la cantidad de histamina. Esa comida que a priori no era insana pero con el paso de los días se va acumulando más histamina. O sea, entonces a veces son consejos dietéticos y un poco de apoyo a microbiota, ¿no? Y otras veces nos vamos a encontrar que la causa de la histamina está en el intestino, está en los parásitos, está en el aumento de bacterias proteolíticas, en fin, que hay múltiples causas. Y cuando hay múltiples causas hay diferentes caminos terapéuticos. No podemos decir que hay un único tratamiento para la histaminosis. Lo que sí que hay es una serie de factores que más o menos podemos discriminar relativamente fácil para poder saber qué tenemos que hacer. Si alguien tiene síntomas de histaminosis y resulta que tiene parásitos, pues a lo mejor es desparasitar y listo, ¿no? Y en otros casos igual tiene un déficit genético de diaminoxidasa y entonces tenemos que apoyar contando de manera exógena esta enzima porque esa persona es deficitaria en su producción. Y también veremos en esta otra presentación de histamina que ahí lo primero que tenemos que mirar es si la persona está tomando fármacos que inhiben la DAO, la diaminoxidasa. Si no tengo esto en cuenta, a lo mejor se pasa a la persona media vida tomando una suplementación y no conoce que la causa de su déficit está en un fármaco que a lo mejor se puede cambiar por otro o no, pero hay que conocer el problema. Bueno, pues todos estos casos, todos los síndromes de sensibilización central pueden tener como factor causal la sensibilidad alimentaria tipo 3, pueden tener otro de los factores la candidiasis, las disbiosis están terriblemente implicadas, la permeabilidad intestinal aumentada, la presencia de metales pesados, muy comúnmente mercurio, por ejemplo, en fibromialgia, en esclerosis múltiple, en todo lo neurodegenerativo. Y otro de los factores a tener en cuenta, aparte, por supuesto, otro pie de todo este esquema para hacer un trabajo verdaderamente integrativo, serían los virus lentos, o sea, los virus latentes. El Epstein-Barr virus, Cytomegalovirus, Herpes simple, Herpes toster, todos estos virus, se quedan, una vez que se ha tenido contacto, se quedan de manera latente, no dan problema, pero si tu sistema inmunitario falla, si tu microbiota está muy mal, si el sistema inmune no mantiene una situación de equilibrio, se reactivan y dan verdaderos problemas. No es uno, yo diría que nunca, es un único factor, pero puede haber un factor que haya desbordado el barril del que hablábamos la semana pasada. Es decir, yo puedo tener el barril lleno con metales pesados, glifosato, disruptores, esto, lo otro, vamos sumando, y después tengo una mononucleosis y eso puede ser el detonante y yo puedo afirmar, yo me encuentro mal desde la mononucleosis, desde la infección de no sé qué, pero fue la gota que colmó el vaso, fue lo que desbordó el barril, no es, en general, no es un único factor, excepto que ese factor sea de gran impacto, ¿no? Se puede tener una mononucleosis tremenda que deja un escenario disbiótico en el intestino porque las infecciones virales alteran la microbiota intestinal, lo que pasa que normalmente es transitorio, si la persona tiene una previa resiliencia, tiene una cierta estabilidad en general después de la disbiosis, bueno, pues se recupera al cabo de los días. Pero si ya había un escenario disbiótico o si el impacto de la infección ha sido muy fuerte, puede dejar una disbiosis que no se resuelve por sí misma. Así que tener muy en cuenta también microbiota durante, bueno, vamos a decir antes, durante y después de cualquier infección. Si queremos estar fuertes frente a infecciones, microbiota es fundamental. Ya sabéis que el 80% del sistema inmunitario depende de cómo esté microbiota y del intestino en general. Pero durante una infección el aporte de probióticos ayuda en el combate y si no se está tomando antibiótico porque la infección sea bacteriana, por ejemplo, el uso de Enterococcus faecalis es fabuloso porque estimula la producción de IgA y va muy bien en todo proceso de hipis, de laringitis, sinusitis y cistitis. O sea, da igual. Y después, pues también es interesante, no digo que siempre, pero que observemos si la persona, por ejemplo, tras una infección viral ha quedado con cierto nivel con diarrea, con que las heces no son del todo compactas, con molestias de estómago, con cualquier cambio respecto a su normalidad previa puede estar indicando que tenemos que ayudar a ese intestino. Por esta razón es también muy importante la alimentación en general y en particular cuando estamos en combate y cuando queremos recuperarnos de cualquier impacto. Una alimentación con una dirección antiinflamatoria, por lo menos una alimentación sin tóxicos, ¿no? Si queremos ayudar a la recuperación, ayudar al combate, siempre la comida es fundamental por muchas razones y probablemente la más importante por el impacto que tiene sobre microbiota. Es lamentable que todavía veamos en las televisiones cómo para infección aguda de SARS-CoV-2 recomendaban en la televisión, no sé, galletas, dulces, procesados y justo la antítesis de la salud. Así que, bueno, pues esto creo que también es importante que lo tengamos en cuenta. Por supuesto, cándida, aparte de tener signos que nos indican, como las personas con candidiasis sistémica suelen tener inflamación, retención, molestias digestivas de cabeza, bueno, es muy variado y se puede confundir con otras infecciones o con otros sobrecrecimientos, pero nos lo puede hacer sospechar, pues que ha tomado antibióticos previamente, que toma anticonceptivos. Los anticonceptivos son muy favorables para cándida. La quimioterapia, por supuesto, los esteroides, o sea, cualquier corticoesteroide, alto consumo de azúcares y almidones, todo esto aumenta la probabilidad y la susceptibilidad de que ese hongo, que en condiciones normales no da problemas, porque es parte de nuestra microbiota y cumple funciones, está en esa forma redondita que no da problemas, pase a una forma en modo mo, y empiece a emitir hifas y a colonizar todas las mucosas. Hay candidiasis tremendas, desde la boca hasta el anónimo, o sea, una cosa tremenda. Entonces, si la cosa va por ahí, aunque hagamos una dieta muy restrictiva, pues no vamos a poder dar la vuelta al escenario. ¡Gracias!